Bien, estamos en Crevillén, pueblo de la provincia de Alicante, en España, en Europa, en el mundo, y entonces aquí en Crevillén hay un cementerio que data de gran antigüedad y, por ejemplo, en Elche lo sustituyeron o hicieron otro en otras zonas. Aquí han tenido el detalle y la certeza indudable de unirlos los dos. Esto es una ampliación del cementerio antiguo. ¿Y con esculturas de vegetal? Bueno, ya la distribución arquitectónica, porque en realidad es arquitectura a pequeña escala y en vez de edificio son paneles para nichos, donde se hace la distribución del paisajismo, que es un trabajo arquitectónico que está bien estudiado, por lo que vemos, y a partir de aquí ya cambiará el aspecto, el aspecto que tiene ahora tan diáfano, espacioso, la vista ahora se pierde hacia el muro, después será tal, pero en principio es muy agradable y está muy bien estudiado, porque tiene este gran avenida que le da respeto a nuestros y a nuestras muertas. ¿No le falta algo como un monumento o algo en el centro? Hombre, todos los... Bueno, se irá complementando con monumentos y sí, monumentos habrá que hacer siempre, siempre hay que hacer monumentos. Eso es importante porque son... Crear emoción en espacios. Si en un espacio es X espacio, en ese espacio tú pones una pieza, esa pieza, según su comunicación con las personas que lo contemplen, puede enriquecer el espacio, no intervenir o incluso ser negativo para ciertas personas y demás. Entonces, sí, cualquier espacio de la vida, si lo decoras con arte, con esculturas, con pintura, con música, siempre es más bonito, claro.